Tú no puedes venir aquí sin cantar conmigo y bailar conmigo y tú bailas muy bien. Bueno, entonces, vamos, rock and roll. ¡Churi Brody! ¡Churi Brody! ¡Churi Brody! ¡Churi Brody! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! Mira, ahora yo tengo que marcharme. Sí. De verdad. Bueno, de acuerdo. Allora, adiós. Adiós, muchas gracias. Todo es... Espera un momento, Diego. Conmigo. Sí. Ah, sí. Es por ti. Sí, señora. Bueno, no tengo que marcharme. No? Es que ella quería verte. De persona. Tengo que partir. Lo siento, señora. Tiene una cita, sí. Adiós, excuse. Adiós. Mira, nunca hay el sonato del teléfono antes. Adiós, por favor. Señora, por favor. Soy un poco celoso yo, ¿eh? Sí. Ah. ¿Anna Mari? Ah, ¿cómo estás? Sí. ¿18 años tú tienes? Muy bien. Ah, ¿tú quieres saber cómo son los ojos de Fabio, eh? Un momentito. ¿Cómo son tus ojos? No sé, negros, negros, no sé. Ah, sí, tu pelo. ¿Cómo es tu pelo? Tinto. Sí, 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 sí. En polo rojo, sí. Mira, ma, ¿tú no tienes este divisor en color? Ah, no. Ah, comprendo, comprendo. Sí, pero es que él no puede. ¿Tú quieres verla? No, no. No, no, lo siento. Una otra vez, otra vez, ¿eh? Chao, chao, chao. Qué éxito. Chao. Qué éxito. Chao. Chao, chao. Adiós. No lo creo, ¿eh? Sí. Señora, ¿qué dice? Por favor. Habla, porque yo no puedo escuchar esta cosa. Sí, dígame. ¿En dónde? Ahora, digo. Fabio, siempre lo mismo. No.